Gracias por acompañarnos, el INSEPULVERA está con ustedes del Dr. Miguel Ruiz Los Cuatro Acuerdos, un libro de sabiduría tolteca Es bueno que estén con nosotros en los libros que subimos diariamente para ustedes y resumen en las redes sociales como el INSEPULVERA El Cuarto Acuerdo es, haz siempre lo máximo que puedas Solo hay un acuerdo más, el que permite que hagas todo lo que puedas Da lo mejor de ti, bajo cualquier circunstancia, haz siempre lo máximo que puedas ni más ni menos, pero piensa que eso va a variar de un momento a otro Todas las cosas están vivas y cambian continuamente de modo que en ocasiones lo máximo que podrás hacer tendrá una gran calidad y en otras no será tan bueno Cuando te despiertas renovado y lleno de vigor por la mañana Tu rendimiento es mejor Por la noche cuando estás agotado Lo máximo que puedes hacer será distinto cuando estés sano que cuando estés enfermo o cuando estés sobrio que cuando hayas bebido Tu rendimiento dependerá de que te sientas de maravilla y feliz o disgustado, enfadado, celoso En tus estados de ánimo diarios Lo máximo que puedas hacer cambiar de un momento a otro De una hora a otra De un día a otro También cambiará con el tiempo A medida que vayas adquiriendo el hábito de los cuatro nuevos acuerdos Tu rendimiento será mejor de lo que solía ser Independientemente del resultado Sigue haciendo siempre lo máximo que puedas Ni más ni menos Si intentas esforzarte demasiado para hacer más de lo que puedes Gastarás más energía de la necesaria Y al final Tu rendimiento no será suficiente Cuando te excedes Agotas tu cuerpo Y vas contra ti Y por consiguiente Te resulta más difícil Alcanzar tus objetivos Por otro lado Si haces menos de lo que puedes hacer Te sometes a ti mismo A frustraciones Juicios Culpas y reproches Limítate a hacer lo máximo que puedas En cualquier circunstancia de tu vida No importa si estás enfermo O cansado Si siempre haces lo máximo que puedas No te juzgarás a ti mismo En modo alguno Y si no te juzgas No te harás reproches Ni te culparás Ni te castigarás en absoluto Si haces siempre lo máximo que puedas Romperás el fuerte hechizo Al que estás sometido Había una vez un hombre Que quería trascender Su sufrimiento De modo que se fue a un templo budista Para encontrar a un maestro Que le ayudase Se acercó a él Y le dijo Maestro Si medito cuatro horas al día ¿Cuánto tiempo tardaré En alcanzar la iluminación? El maestro le miró Y le respondió Si meditas cuatro horas al día Tal vez lo consigas Dentro de Diez años El hombre pensando Que podía hacer más Le dijo Maestro Y si medito ocho horas al día ¿Cuánto tiempo tardaré En alcanzar la iluminación? El maestro le miró Y respondió Si meditas ocho horas al día Tal vez lo lograrás Dentro de veinte años ¿Pero por qué tardaré más tiempo? Si medito más Preguntó el hombre El maestro contestó No estás aquí para Sacrificar tu alegría Ni tu vida Estás aquí Para vivir Para ser feliz Para amar Si puedes alcanzar Tu máximo nivel En dos horas de meditación Pero utilizas ocho Solo conseguirás agotarte Apartarte del verdadero sentido De la meditación Y no disfrutar de tu vida Haz lo máximo que puedas Y tal vez aprenderás Que independientemente Del tiempo que medites Puedes vivir Amar Y ser feliz Si haces lo máximo que puedas Vivirás con gran intensidad Y serás productivo Y serás bueno contigo mismo Porque te entregarás A tu familia A tu comunidad A todo Pero la acción Es lo que te hará sentir Inmensamente feliz Siempre que haces lo mismo Que puedes Actúas Hacer lo máximo que puedas Significa actuar Porque amas hacerlo No porque esperas Una recompensa La mayor parte Y la más significativa De esta Es hacer exactamente Lo contrario Solo emprenden La acción Cuando esperan Una recompensa Y no disfrutan De ella Y ese es el motivo Por el que no Hacen lo máximo Que puedan Por ejemplo La mayoría De las personas Van a trabajar Y piensan Únicamente En el día de pago Y en el dinero Que obtendrá Por su trabajo Están impacientes Esperando a que llegue El viernes O el sábado El día en el que Reciben su salario Y pueden tomarse Unas horas libres Trabajan Por su recompensa Y el resultado Es que se resisten Al trabajo Intentan evitar La acción Este entonces Se vuelve cada vez Más difícil Y esos hombres No hacen lo máximo Que puedan Trabajan Duramente Durante toda la semana Soportan el trabajo Soportan la acción No porque les guste Sino porque sienten Que es lo que deben hacer Tienen que trabajar Porque han de pagar El adquirir Y mantener a su familia Son hombres frustrados Y cuando reciben su paga No se sienten felices Tienen dos días Para descansar Para hacer lo que les apetezca Y que es lo que hacen Intentan escaparse Se emborrachan Porque no se gustan A sí mismos No les gusta la vida Cuando no nos gusta Como somos Nos herimos De muy diversas maneras Sin embargo Si emprendes la acción Por el puro placer De hacerlo Sin esperar una recompensa Descubrirás Que disfrutas De cada cosa Que llevas a cabo Las recompensas Llegarán Pero tú No estarás apegado a ella Si no esperas Una recompensa Es posible Que incluso llegues A conseguir más De lo que hubiese imaginado Si nos gusta Lo que hacemos Y siempre hacemos Lo máximo que podemos Entonces disfrutamos Realmente De nuestra vida Nos divertimos No nos aburrimos No nos sentimos frustrados Los cuatro acuerdos El doctor Miguel Ruiz El acuerdo número cuatro Sé Lo máximo Y lo mejor de ti Elin Sepulveda Estuvo con ustedes Gracias por acompañarnos Recuerda que Los libros te educan Altyazı M.C. Gracias.